Él es una persona muy tranquila, muy alegre, en la casa es muy alegre. Usted no le conoce esos momentos a él de estar molestando, de risa, de chistes. Yo pienso que mi papá siempre ha sabido encontrar un equilibrio entre el trabajo y la familia. Y yo jamás me he sentido descuidada o que me haga falta que mi papá comparta conmigo porque yo entiendo que es el trabajo de él. Parte de la vida de él es el Real Santander. Eso es. Él es apasionado a su Real Santander, es su equipo, el alma es donde él, sus problemas que tiene afuera vienen y los despeja en el Real Santander. Gustavo, uno no encuentra una palabra adecuada para describir lo que es Gustavo Núñez, es una persona, un ser maravilloso, que incondicional, más que una pasión. Es como describir lo que Gustavo es como ser humano. Indiscutiblemente vemos que detrás de todo eso hay un gran ser humano con muchas capacidades, con muchas cualidades, a él agradecerle por lo que hizo, por lo que hace y por lo que está haciendo porque indiscutiblemente lo que se viene será mucho mejor. Pues esa vez nos llamó el profe Pelujo, que nos dijo que había un señor que tenía un pelado que lo quería acercar a una escuela, pero una escuela seria. Entonces él le dijo que sí, que estaba el Real Santander y que a dónde podíamos venir a entrenar y a dónde era que entrenaban y entonces nosotros le dijimos que sí, que nosotros entrenamos en las horas de la tarde en la cancha de Caracolí y aquí llegó, aquí llegó don Gustavo con Gustavito, lo trajo a entrenar esa vez, eso fue como en un mes de octubre del año 2003. La inquietud por querer vincular a su hijo en un proyecto, en un espacio en el cual él pueda desarrollar sus actividades, su actividad física, y bueno, sea de esa manera, él se vincula y veníamos haciendo un trabajo silenciosamente con el grupo, en el cual lo indiscutiblemente lo que siempre hemos venido trabajando, nuestros órganos, principios y valores, seres humanos, y bueno, él logra compaginar con el grupo, se identifica con el grupo y de esa manera, al poco tiempo, está el espacio para un viaje a Bogotá, y bueno, se suman, se dan las cosas y es la manera como cual él empieza a vincularse con la institución. Se fue integrando al equipo tanto así que a los ocho días, como al mes, antes menos de un mes, nos salió un viaje para Bogotá que nos invitó el profe Pelujo a jugar con las recetas de millonarios a Bogotá y lo vinculamos porque nosotros pues cuando nosotros andábamos, mejor dicho, trabajábamos era con las uñas, entonces le dijimos que le pedimos el favor de que nos colaboraba en una cosa y sin pensarlo dos veces dijo que sí y nos costió parte del viaje y nos dio unos uniformes para llevar a Bogotá y con eso nos fuimos a Bogotá y ahí se fue Gustavito con nosotros y él se fue vinculando, vinculando hasta que estar hoy en día donde está don Gustavo. Gustavo es una persona que le gustó ese proyecto y pienso yo que lo que le digo yo por Gustavito empezó a luchar por ese sueño, empezó a luchar por ese sueño pero resulta que a veces los planes que tiene uno como ser humano no son los mismos planes que tiene Dios para uno. Él quería luchar por ese sueño para una sola persona, para su hijo por lo pronto, pero resulta que los planes de Dios era que Gustavo luchara por ese sueño pero para muchos jóvenes, entonces las cosas se dieron de otra manera igual Gustavito tuvo su tiempo, él jugó en el equipo y estuvo muy contento y tenemos recuerdos de fotografías de él con su uniforme del Real Santander desde chico pero las cosas se dieron de otra manera pero lo importante de esto es que Gustavo siguió apoyando toda esa juventud en ese deporte, entonces ahí va siendo su realidad, ese sueño que hoy en día ustedes ya lo conocen como el Real Santander. No, con muchas otras cosas se vinculó como el patrocinio con patacones pues en partecitas, después nos ayudaba Raico por parte de don Eduardo pero él metido, la persona metida, metida de lleno en esto acá que venía a las canchas que nos colaboraba con la hidratación, con agua con toda esa cuestión, era don Gustavo ya se le veía, se le notaba esas ganas de seguir, de seguir, de seguir y se vinculó, se vinculó hasta que lo pudimos vincular y hoy en día tenemos el Real Santander ¿dónde está? por don Gustavo Pienso que la clave es la sencillez estos son de pequeños detalles de relación de amistad de calidad humana eso ha sido la fortaleza una de las fortalezas que se ha tenido como seres humanos, vuelvo y repito incondicionales presto siempre a servicio porque indiscutiblemente uno de los fundamentos ha sido el servir el querer hacer las cosas que de una u otra manera hay momentos que salen, se dan o no se dan pero siempre lo hacemos de corazón o sea la gente siempre cuando actuaba hacía las cosas de la mejor manera socio gerente general durante 10 años administrativo operativo comercial el todero un hombre que no tiene hinchada que no es hincha de ningún equipo me lo ha dicho y lo ha sostenido él es hincha de Real Santander ama Real Santander es un papá es un esposo maravilloso es un ser humano coherente no le gusta la cámara le gusta el bajo perfil pero hoy yo como presidente Real Santander quería hacer ese reconocimiento que lo merece un hombre que ha luchado que si el Real Santander está donde está es gracia al trabajo de Gustavo Núñez sabemos que esto es un caminar esto todavía falta mucho por hacer y bueno desearles los mejores éxitos para todos y un reconocimiento grande a una persona y a una familia porque sabemos que detrás de Gustavo hay una familia indiscutiblemente al comienzo como todo no se esperaba lo mejor pero ya hoy ve una familia vinculada que sí se siente identificada por el trabajo que se viene haciendo durante todo muchos años es eso felicitar a Gustavo a su empresa a las empresas a todas las empresas que se han vinculado en el proyecto a toda la gente a todos los muchachos los jugadores que de una u otra manera han pasado por este proceso y bueno desearles lo mejor y que Dios bendiga sus vidas bueno antes antes de pronto de ese paso de inculcar esas de pronto esas eran las discusiones mías con Gustavo esas eran las discusiones mías porque él todo el tiempo era fútbol viviendo fútbol jugando fútbol y llega un momento en que uno no quiere saber nada de fútbol ni nada de eso porque uno termina por odiar ese deporte el fútbol pero cuando ya empieza Gustavito a gustarle tanto esa pasión esa pasión del fútbol igual que papá entonces Gustavo se involucra en eso y él quiere que lo que le decía antes él quiere que su hijo sea feliz y piensa que él puede ser feliz en ese deporte con esa profesión porque Gustavito le decía papi es que me gusta mucho y bueno empezó todo ese proceso entonces empieza el gusto por el fútbol o sea ya no me pude no podía seguir peleando con él entonces me tocó unirme a eso entonces ahí empieza el gusto mío también por el fútbol lo que le digo ya nos tocó unirnos nos tocó unirnos porque yo decía ya no me toca porque ya qué más puedo hacer pero ese tocó se convirtió en una pasión para nosotros también en un gusto de apoyarlo porque nos damos cuenta y nos damos cuenta hoy en día que Gustavo es muy feliz él no piensa nunca en esos momentos de decir no es que ya me retiro de cualquier cosa retira de pronto de otra cosa pero el fútbol todavía no tiene en su chip que se quisiera retirar ni nada de eso entonces ese gusto en familia nos unimos todos porque vemos la felicidad de él y vemos que eso lo hace contento a él y él se siente como un ser humano satisfecho de poder ayudar a las personas porque ese es el corazón de él él siempre piensa en ayudar a los demás nunca pensando en que de qué manera me van a retribuir a mí algo no jamás ese no es Gustavo Gustavo es esa persona que ayuda de forma incondicional a otras personas yo también lo veo como un superhéroe de hecho pues lo es como lo tomo pues excelente para mí es un ejemplo de vida mi papá siempre ha buscado ayudar a las demás personas sin esperar nada a cambio porque pues de hecho así deben ser las cosas y eso me ha servido a mí para crecer como persona en mi vida es un ejemplo mi papá pues siempre ha ayudado a las personas pero él nunca le ha gustado alardear sobre las cosas que hace a las personas que ayuda o cómo colabora entonces es un ejemplo más que nada es un ejemplo de vida para mí todo lo que hace mi papá él fue el que me invitó a mí a que hiciera parte de ese almuerzo donde se compra la ficha Pumas de Carazanare él fue el que escribió el proyecto 2013-2018 él fue el que me convenció a mí él fue el que hizo que yo amara este proyecto lo digo con sinceridad ya lo amo pero Gustavo Núñez me convenció me convenció ¿saben con qué? con su trabajo con su coherencia con su pasión con su operatividad con su sacrificio con su lealtad con sus valores eso es el ejemplo que él sembró en mí ese legado el que él apoya al futbolista santandereano el que él silenciosamente ha trabajado por esta institución si no hubiese sido por Gustavo no estaría metido en este proyecto que hoy amo pero que en el pasado era un simple proyecto que ya es realidad a ver Gustavo yo entiendo esa parte porque a veces uno tiene que entender esa parte del trabajo de él pero Gustavo él por ejemplo si tenemos los días domingos que se ha presentado que tiene fútbol entonces él vamos almorzamos dice bueno ahora sí me tengo que ir al fútbol entonces ya ha compartido con nosotros ahora le toca ir allá entonces nosotros comprendemos esa parte nosotros digo yo porque Gustavo y María Paula también se unen a esto y no hay ningún problema por eso no hay ningún problema en que él vaya a sus partidos a veces se presentan esas cosas no es de todas las veces entonces no no se nos ha generado caos en la familia que hayamos pensado ah no usted tiene su fútbol váyase allá no para nada involucramos las dos cosas de buena manera sabemos mezclar las cosas mi papá es la persona más noble que yo he conocido en la vida y sé que voy a conocer o sea es una nobleza que lo caracteriza siempre él es muy dócil él se deja hablar él deja que las personas le hagan sugerencias él siempre ha sido una persona muy dócil y es muy noble es algo muy característico de él y yo creo que realmente eso es lo que lo define a él la nobleza que él tiene bueno yo pienso que en cuanto a la sociedad de lo que usted me dice cómo ha visto el proyecto la sociedad del Real Santander yo pienso que ha sido una respuesta muy positiva porque como usted se puede dar cuenta hay muchos niños y las escuelas están con suficientes niños entonces yo pienso que ha sido una respuesta positiva porque nosotros como padres queremos que nuestros hijos en vez de estar viendo una televisión estén practicando el fútbol estén haciendo cosas positivas para que ellos tengan una buena vida en cuanto a periodistas o comentarios Gustavo es una persona supremamente madura en eso él no se deja afectar porque hayan dicho hayan comentado no Gustavo es una persona muy madura en eso muy prudente él no se pone a alegar no se pone a de pronto a contestar cosas no él no él es tranquilo en eso y yo pienso que esa tranquilidad se la ha dado Dios porque nosotros lo que le digo yo él hace las cosas nunca esperando a que le devuelvan ni que le den entonces solamente lo hacen espera a que a que estos jóvenes estén bien entonces si hay comentarios negativos él tal vez de pronto los toma seguramente para mejorar si es necesario mejorar en costas entonces que lo afecten en su vida personal o que nos afecte a nosotros como familia no no señor no señor no señor Gustavo, mi amigo, mi hermano, mi parcero, siga dando lo mejor de usted, siga dando lo mejor de usted porque esto no nos lo quita nadie cada vez que aparecen compradores que aparecen que ya lo vendimos que tal yo llamo a gustavo el real santander el día que se venga es que se ponga de acuerdo gustavo adolfo núñez y roberto enrique rodríguez porque hoy somos los máximos accionistas y somos los que definimos si se vende o no se vende los minoritarios nos siguen porque nos creen somos 56 socios una sociedad anónima pero gustavo núñez es el pilar el cimiento y la columna yo hoy soy presidente mañana puede ser él entonces el homenaje amigo gustavo entre los dos y toda la gente que nos colabora y que sirve al proyecto y que se encamina con nosotros es llevarle ese mensaje que jamás vamos a desistir jamás vamos a darnos por vencido usted es un valiente luchador igual que yo y juntos vamos a sacar adelante este proyecto necesitamos de todos de la empresa santandereana necesitamos de los hinchas necesitamos de los jugadores de los papás de todos necesitamos porque sólo no lo vamos a lograr pero lo que pasa es que nosotros si somos el motor el motor de este proyecto y había que decirlo y yo lo digo con mucha humildad pero con mucho carácter y con una verdad gustavo lo quiero mucho parcero adelante lo vamos a lograr vamos a alzar esa copa vamos a pasar esa copa vamos a estar en la y vamos a hacer historia como usted algún día me dijo y como usted algún día robertico necesito que no abandone el proyecto no lo voy a abandonar nunca gustavo si yo creo que a todos nos pasa que de pronto cuando las cosas no nos salen como esperamos o como necesitamos pues nos ponemos de mal genio o no pues nos desquitamos con el resto de personas mi papá obviamente como toda persona pues es un ser humano si obviamente cuando el equipo a veces pierde pues llega tensionadito estresado pero pues es algo que nosotros entendemos es algo que nosotros manejamos y es cuestión de minutos a mi papá se le pasa mi papá nunca nunca está bravo entonces es cuestión de una tensión de un momentico y ya pero mi papá sabe manejar esas cosas muy bien como toda persona cuando se le revuelca la como se dice la materia gris cuando usted lo vea con el bigote sudándole como un perrují déjelo ahí quieto déjelo quieto y no resulta dándole en la jeta a usted si cuando mi papá empieza empieza a sudar y empieza a hablar bueno él siempre habla rápido pero más rápido y empieza a manotear más de lo normal pues es que está como estresadito entonces pero pues como yo o sea él nunca se pone bravo como conmigo pues yo no pero si en las situaciones en las que él está estresado si definitivamente es característico eso no eso sí para que como personas de esos y muy muy caritativo muy humano pero como todo ser humano cuando se le se le revuelca la materia gris gustavo gustavo hay muchas cosas yo pienso que una anécdota que a mí me marca fue una vez que jugamos en tunja y el grupo viajó en el día anterior un grupo que jugaba creo que era la copa posto y nosotros nos quedamos trabajando con el grupo principal en ese entonces llamamos principal a los que eran titulares del torneo porque teníamos dos grupos entonces viaja ese día jugamos a las siete y media me parece que eran en tunja contra chico me parece que era y resulta que decidimos con gustavo después del entrenamiento a las once y media más o menos después de la noche viajamos para tunja un paseo o sea un paseo no es un viaje eso eso hace parte de todo eso y llegamos a tunja sobre las cinco de la tarde más o menos medio almorzamos y comemos algo y salimos para el estadio la verdad no recuerdo el resultado pero ahí mismo salir de una vez y gustavo estaba preocupado porque el viaje toda la atención todo lo que requería después el regreso entonces yo le mencioné a gustavo le dije hermano tranquilo si quieres yo lo acompaño en el carro porque se necesita que le colabore hermano y así fue yo creo que me demoré más en subirme el carro que quedarme dormido y del mismo cansancio entonces cuando me desperté en un lugar estábamos en una estación de servicio y le pregunté y holga estaba la secretaria estaba bien le preguntó ya qué pasó porque estamos parqueados raro no que un gustavo le dio sueño que está cansado venga yo me desperté así cogemos el carro y le dije no tranquilo hermano vaya duerma usted porque porque necesita su descanso y es normal por todo el traje que se venía generando y así fue tomamos el carro llegamos a buscar a manga y es la muestra de todo lo que hay muchas cosas que pasan que la gente desconoce pero detrás de todo eso hay un esfuerzo hay trabajo hay días en velas que nos quedan noches en velas que usted no puede dormir por muchas situaciones y el hecho de que se esté hoy donde se esté es producto de todo el esfuerzo de todo un trabajo serio que se ha hecho y que se ha creído primero que todo porque se ha tenido la fe que las cosas se pueden conseguir y bueno ahí está el producto recuerdo tengo muy buenos recuerdos y me encanta es yo soy muy gritona grito mucho le grito a los técnicos le grito a todo el mundo así como cuando los jugadores ya se van al entretiempo y se van a guardar entonces ya les grito me encanta eso y yo pienso que eso me hace falta me hace falta nunca me siento al lado de Gustavo nunca me siento al lado de Gustavo porque a veces no soy grosera medio groserías pero pero si grito mucho demasiado a veces a Gustavito como que lo estresaba un poco eso pero esa es mi forma de ser y yo pues no debo debo ser como soy siempre entonces por eso creo que entre las cosas que tengo para proyectos del 2017 es volver al estadio con mi camiseta del Real Santander bueno a mi papá desde siempre le gustó el fútbol y obviamente desde que pues se creó el Real Santander pues ese gusto incrementó muchísimo pues yo escribiría amor porque pues él hace las cosas con amor y pues más lo que le gusta y entrega él es muy entregado a todo lo que hace cada proyecto cada cosa que él se propone siempre lo logra de buena manera sin pasar por encima de nadie entonces creo yo que la entrega y el amor son las palabras que describen como la relación que tiene con el Real Santander y con todo en su vida realmente yo creo que solamente bueno si hay dos palabras tal vez la pasión y el amor por ese por ese Real Santander él quiere mucho su real y lo vive lo vive con mucha pasión sus partidos él suda él se estresa él tal cosa porque él lleva en la sangre su Real Santander si realmente es eso amor y pasión a mí me encanta el fútbol bueno yo soy hincha primero del Real Santander el Barcelona me gusta esos son mis equipos a los que yo les hago barra así la selección Colombia obviamente siempre que juega me emociono entonces esos son como los equipos que yo pues les hago barra así siempre y me gusta me gusta sentarme un fin de semana a ver con mi papá un partido cuando juega Romerito también nos emocionamos y es un plan chévere es un plan que disfrutamos a mí me gusta mucho el fútbol y pues es obviamente a causa de que desde muy pequeña empecé a conocer de eso sí somos felices con el Real Santander y nosotros pues yo me he retirado un poquito así como de las canchas porque por cosas personales pero pero no sí nosotros seguimos apoyando a Gustavo y nos encanta el Real Santander yo me pongo la camiseta del Real Santander y yo sé que el otro año voy a volver al estadio a seguir apoyando al Real Santander agradecerle en lo personal agradecerle todo el empuje todas las ganas toda esa energía con que le ha puesto en todos estos años al Real Santander desde que empezamos con los peladitos de sub 12, sub 13 hasta hoy en día que tenemos ya una profesional una B siempre ha sido siempre ha sido un guerrero que ha colaborado en todos los aspectos en lo humano en todo en todo en todo a hoy en día que tenemos una una B donde ya tenemos que tratar con gente mucha más curtida ha sido lo mismo siempre he estado ahí y agradecerle agradecerle verdad agradecerle y que Dios quiera que no se canse que sigamos para arriba porque la la meta es la que es la meta Gustavo, hermano, es agradecerle por lo que hace, por ese sentimiento e invitarlo a nunca desistir sé que su fortaleza, su pasión lo lleva a cosas más grandes pero es una persona, vuelvo y repito que ha sido importante para el crecimiento de muchas personas no solamente en la parte deportiva sino todo lo que implica en la parte externa son personas que de una u otra manera se ven beneficiadas por lo que está haciendo por su esfuerzo, por su trabajo por el compromiso que ha hecho con esta causa felicitarlo sabe que él reconoce y es consciente de que todo el esfuerzo que ha hecho algún día va a ser recompensado y lo está haciendo yo pienso que todo lo que el hecho de lo que estemos haciendo ahora de lo que se ve reflejado hoy en día es producto de todo ese trabajo de toda esa constancia simplemente felicitarlo y desearle lo mejor para él para su familia y en todos sus proyectos que Dios bendiga su vida en este video queremos darle un homenaje de hacer una resaltación a un hombre que para mí considero es el cimiento la columna del Real Santander Gustavo Adolfo Núñez López amigo compañero socio y hermano yo llegué al Real Santander por invitación de Gustavo por allá en el año 2004-2002 un amigo en común Javier Remolina nos presenta porque Gustavo estaba buscando alguien que apoyara las escuelas de la Fundación Real Santander donde él y Alirio ya lo dijo y lo dijo también Johan Mesa llegó buscando para su hijo una escuela de formación la historia ya la conocen pero quería que todo el mundo supiera lo que significa Gustavo Adolfo Núñez para el Real Santander Música 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 Gracias por ver el video.